¿Qué tal gente? Bienvenidos a lo que es el primer unboxing con Toby. Normalmente esto es unboxing, pero yo soy medio ansioso y suelo romper las cajas, así que todo lo he sacado de su bolsa. Y en la bolsa te lo vamos a traer. Este es el primer unboxing. Y aquí entra el intro. Si tuviéramos uno. Para empezar, no voy a hacer este proyecto solo. Voy a llamar a MiniToby, por favor. Que caiga MiniToby por aquí. Ahora sí. Aquí con MiniToby. Somos igualitos. Solamente que acá me lo han cocido un poquito. Mira para allá, ¿no? Siempre desprecio, siempre desprecio. Si tú también quieres tus muñequitos, ahí te dejo el contacto de Yorky Krab. Para que te haga tu muñequito de crochet. Bueno, he pedido unas cuantas cosas de AliExpress de China. Y vamos a ver algunas que ya me han llegado. Algunas que ya llegaron antes. Entre ellas tengo una cámara, así que luego vamos a salir a hacer un reviso. Bueno, ¿para qué les estoy contando si no lo van a ver? Bueno, empecemos con el primer paquete. Por favor, pásame el paquete grandote. Gracias. Gracias. Como ven ya está abierto porque yo soy muy ansioso, entonces ya lo abrí. Bueno, dentro de la bolsa hay otra bolsa con nuestro paquete. Y aquí hay una... Uy, estaba el esticarcito porque también se lo quité. 100% hecho a mano. Con una pajita. Bomb HCC. Esa es la marca del chullito. Y acá está. Ahí está, lo pueden ver. Es un chullo de huevo frito. Huevo, tiene dos huevazos todavía. Eso es subliminal. Esta es de las cosas que más rugía porque estoy rebotando la luz con mi cabeza. Así que voy a ponérmelo. Acá hay un pequeño problema porque estas dos bolitas parecen moños. Entonces, si te lo pones de costado, parece que tuviera dos cachitos. Entonces, tienes que girarlo milimétricamente así. ¿Verdad? Para que el huevo te chorre en la cara. No debí decir eso. Pero bueno, así para que te dé un toque hemofrito. Es un hemofrito, qué lindo. Yo tengo la cabeza bastante grande, entonces sufro de una pequeña hidrocefalia. Y este chullo está bastante grueso. O sea, se nota que es abrigador. Y además está hecho por una cabeza como la mía, ¿no? Así que nada, me costó aproximadamente 15 dólares. Y en verdad está bravado con un chullo huevo frito. Ojalá que no venga con alguna toxina de Japón que me esté contagiando en este momento por tocar mi piel. El siguiente paquete que vamos a abrir es mi bandera que me ha comprado mi amigo Max. Creo que le ha costado 3 dólares cada una. Y esta es mi bandera de los Stark. De Winterfell. Esta puede estar adornando el fondo. A partir de ahora porque no tenemos nada en el fondo. Así que si tienes cuadros o algo que quieras donar para nuestro fondo, pues encantado. Por lo pronto, nos volvemos de Winterfell. Aquí somos todos Stark. La tela es sintética, en verdad. O sea, le cae pucho y sonaste. Esta vez se va a hacer un hueco hasta el agua. Pobre, tu lobo va a quedar carachoso. Tu lobo huargo. Y al final dice, Winter is coming. Quiere decir, ya viene la cocoa. Bueno, muchas gracias. El siguiente paquete es este. Mentira, mentira. Es este. Tendré que sacar paquete. Este paquete es algo que pedí para mi cámara. Yo tengo una cámara Canon GT 7X Mark II. Ah, mira, parece un traje de aire. Como una cámara de ese calibre requiere su protector de silicona. Claro que sí. Este es un protector de silicona. Acostumbras de tocar silicona por si algún día, pues, no tenemos una supermodelo al lado o algo así. Simplemente, a manera de condón, esto protegerá mi cámara de algunas rayaduras y cosas. Pero eso es obvio. No es suficiente protección. Por supuesto que no. Por eso también trajimos este protector que es más durazel. Ahí está. Excelente. Ahí pueden verlo con su cierre. Tapadura. Y acá puedo guardar mi cámara, sus memorias. Y también tiene este ganchito espectacular para que lo sujetes al cinturón. Eso es porque normalmente suelo llevar mi cámara en el canguro y suele rayarse con las llaves y otras cosas. Entonces he comprado este par de estuches para protegerla, ¿no? Acá tengo mi canguro, los voy a mostrar. Este es mi canguro. Está asqueroso. Dios mío, mira qué cochino. Mira acá, este color era. Este es el color que le ha quedado después y le elegía. Acá en la hendidura, este color debería ser. Pero como está asqueroso, nos pedimos otro canguro. Sí, señor. Saca esta porquería de mierda. Tenemos otro canguro también con su llavecita. Acá le sacamos su bolsa. Bueno, este canguro tiene bastantes bolsillitos, como pueden ver. Tiene una puerta y se abre. Y acá puedes poner tu lapicero, tu bicolor, tu lápiz. Ah, no, este es por la... Ah, no, sí, este es para las tarjetas. Acá pones sus tarjetas. Las estampitas. Acá tus rizos. Tus estampitas de Santobi, por si acaso. Y acá tiene otro bolsillo. A mí me encantan los bolsillos para que el tombo no me encuentre cuando me revise. Y acá otro bolsillo más. Y encima, pa, se cierra esta puertita ahí. Pa, shh. Y cerraste. Luego viene con su ganchita. Puedes enganchar uno para el cinto o para la mochila. Y acá viene con su correita. Mira esto. Ahí está. Morralín, para que te lo cuelgues. Súper piraña. Bueno, aquí tienes para que te lo cuelgues. Adentro tiene más bolsillos. Todavía vienen con más bolsillos. Ahí está. Dentro, nada más. Son bolsillos simples. Y atrás viene otro bolsillo. Este es atrás. Claro, para el celular. Para las cosas que quieras llevar. Un modelo simple, en verdad. Porque también compré otro modelo más complejo. He comprado uno igual a mi canguro cochino. Pero el nuevo. Así que pronto lo estarán viendo. Y atrás viene su cosita. Para sujetar la correa. Y ya todo queda listo. Y la estrella del unboxing viene ahora. A continuación, porque... No todo está a valor de 15 dólares. Me he comprado una MiGia 4K. De la marca de... Bueno, Xiaomi, si no. Dice... Y vamos a abrirla en este momento. Aunque yo ya la abrí. Ahí va. Primero tenemos la caja. Muy dura. La verdad. Este... Luego de esto yo la voto, ¿no? Más bien si alguien quiere que se la regale a Vice. Porque qué guachapada eso de guardar cajas. Ahí está la camarita. Pequeña. Yo he tenido la Xiaomi anterior. Y espero que esta me rinde igual que la anterior. Porque la verdad la anterior fue muy buena. Por un margen de 100 dólares. Esta es 4K. Y también está en el margen de 100 dólares. Así que se las recomiendo. Porque en calidad, precio, pues eso es lo que hay, ¿no? Viene un manual. Todo es en chino. No nos sirve para nada. Tiene una bolsita donde venía la batería que ya la puse dentro de la cámara. Y su cable cargador. Que no es otra cosa que USB a mini USB. Así que lo pueden reemplazar con cualquier cargador. Bueno, les voy a mostrar la cámara. Se abre desde este lado. Prim. Y tenemos la batería. Esta es la batería que vino. No viene con batería de repuesto. Yo les recomiendo que se compren una de repuesto. Aunque dure bastante. No saben la ventaja que es tener dos baterías. Yo tengo dos baterías en la cama. Y acá tiene una pantalla. Ahorita les digo las especificaciones técnicas. Dice que tiene un chip Ambarella A12S75. Debe ser achorado. No tengo idea. La verdad que yo se la compré. Porque grama bien, señores. Y cuánto cuesta. Barata. Listo, deme. El lente es hecho por Sony. Eso es lo chévere de las marcas Xiaomi. Que tercerizan sus componentes. Entonces el lente está hecho por Sony. Es un IMX317 Exynor R8 megapíxeles CMOS. Tampoco sé qué es. Pero graba bravazo. Una resolución de 4K hasta 30 FPS. De 2K a 60 FPS. Y 1080 a 100 FPS. Y 720 a 200 FPS. Así que para tu cámara y celular. ¡Pah! Un terrible low motion de 200 FPS para que puedas hacer piruetas. Y todo en la palma de tu mano. Ángulo de visión de 145 grados. Las GoPro traen un poco más. Pero en verdad no necesitas mucho más de 145 grados. Resolución dice. Lente de vidrio de 7 elementos. Agua, fuego, tierra, aire, corazón y otros dos. F 2.8. 3.2 milímetros. Es bastante pequeño. Fotos 4K. Está con formato JPG y DNG. Que jamás en mi vida he usado. Pero seguramente sirve para algo. Micrófono toble. Acá tenemos dos micrófonos. Primero está el de arriba. Que uno suele tapar cuando graba. Y dice. ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué no se escucha? Está tapando el micrófono. Es salvaje. Y el otro está acá en el lateral. Justo en el lateral. Donde también viene la entradita para cargarlo. Pantalla táctil de 2.4 pulgadas. Acá está la pantalla táctil. Que todavía tiene plastiquito. Y la verdad que huachafada. Conservar los plastiquitos. Que limita la pantalla. Primero weir. Estabilizador electrónica. Ace de 6 ejes. 3 giroscópicos y 3 acelerómetros. BM 160 y muy Bosch. Bosch como mi cocina. Como mi refri. Que bueno. Al menos. Ya eso me da buena garantía. Batería de 1450 miliamperios. Con 120 minutos de duración. O sea. Dos horitas. En grabación a 4K. Así que si le vas bajando. Te dura un poco más. Ya con dos baterías. Está sobrado. Peso de 99 gramos. Lo cual no se siente casi nada. Y es bien pequeña. Ya está. Si mantienes presionado. Son una musiquita huachafasa. Ahí está. Parece el timbre en mi casa. Ya prendió. La tenemos aquí. Aquí nos marca que. Acá están los menús. Que podemos ver. Y acá a la derecha. Es para ver las previsualizaciones. Pero no tenemos. Este. Memoria SD. Así que tienes que comprarle su memoria SD. Yo te recomiendo una de serie 10. U3. No sé qué significa la U. Pero creo que graba más velocidad. Y con U1. No pasa nada. Con U3. Si le sacas el jugo a esta cámara. Y nada. Ahorita vamos a salir. A probar la cámara en un extra que tenemos para este unboxing. Y vamos a ver afuera que tal graba. Así que van a ver que tal graba con baja luz y todo lo demás. Ya nos vemos allá. No pasa nada. No pasa nada. All right. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.